En general, todas las comunidades de Buenos Aires ya están en, podríamos decir, un espíritu sinodal. Todos ya podemos hablar este lenguaje que significa caminar juntos y los que van más rápido tienen que esperar un poco a los que necesitan más tiempo, los que necesitan más tiempo tienen que entender que también el sino necesita un dinamismo y ahí se va viviendo en las comunidades. La verdad que la experiencia que hemos tenido en los distintos encuentros por vicarías, con los obispos sonales, ha sido muy buena, de mucho entusiasmo de las comunidades, de las parroquias, de los laicos, y eso también nos entusiasma un poco a todos. Van saliendo propuestas, iniciativas, cosas nuevas, la verdad que hay un lindo clima, por suerte. ¡Adiós!